Primera de Corintios, capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, es a saber, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, Yo cierto soy de Pablo, y el otro, Yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo, y qué es Apolos, sino siervos por los cuales habéis creído, y cada uno conforme a lo que el Señor dio? Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su salario, conforme a su labor. Porque nosotros, colaboradores somos de Dios, y vosotros, labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra, puse el fundamento. Mas otro prosigue el edificio, pero cada uno vea cómo prosigue el edificio. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el Cristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, no lo harán. Gracias por ver el video